Mi nombre es Alejandro Roy, tengo 31 años, soy de Buenos Aires, Argentina, y desde chico tengo identificado como mi momento favorito, el momento de la comida. No tengo gustos refinados ni rebuscados, pero sí soy bastante quijilloso con el modo en el cual quiero las cosas que me gustan. Los detalles, estén bien o mal vistos. Hay cosas que me gustan de determinada manera. Mi comida favorita es la comida callejera, la comida chatarra, la comida rápida, la que podés comer con las manos, los sándwiches, las cosas simples. Esos platillos que tal vez estén subestimados por un grupo de personas o que se las justifica solo si estás apurado, o tenés poca plata, o si salís de un boliche. Yo no. Yo busco eso. No es lo único que me gusta, por supuesto, ni lo único que consumo, pero mi mejor plan siempre es comer este tipo de comidas. De chico en algún momento creí que esto se me iba a pasar, que iba a preferir un asado antes con una buena hamburguesa, pero bueno, no. Por el momento sigo igual. Desde el año 2015 decidí empezar a compartir esto con el mundo. Abrí un canal de YouTube en donde me filmo comiendo hamburguesas, dando mi opinión, y de a poco empezó a aparecer gente que se sentía identificada con lo que yo expresaba y me empezaron a seguir. Yo recomendaba los lugares que a mi entender valían la pena y a su vez yo iba a los lugares que la mayoría de la gente me recomendaba y no conocía. Este es el Pancho Caliente, en el barrio de Boto, muy cerca de mi casa. Como Panchos acá desde hace aproximadamente unos 15 años, y un día compartí una foto de este lugar diciendo que para mí era el mejor Pancho del mundo. Recibí cientos de mensajes. Todos me contaban acerca de cuál era el mejor Pancho del mundo para ellos, con un fanatismo enorme, con explicaciones detalladas, con relatos tenidos de emoción. Y en ese momento me di cuenta de dos cosas. Primero, que esta gente sentía lo mismo por su panchería que lo que yo siento por la mía, como si fueran clubes de fútbol. Y lo segundo que noté era que no conocía casi ninguno de estos lugares. Así que tomé las recomendaciones que más se repetían y decidí filmar y documentar mi experiencia al recorrer estas pancherías de culto. Estamos en Lope de B. Genial Paz, en el barrio de Boto, capital federal, en el Pancho Caliente, mi panchería, mi panchería de toda la vida, mi pancho favorito hasta ahora. La panchería que originó toda esta búsqueda de pancherías de culto y vamos a ver si a alguna le gana o no. Vamos a ver. ¿De qué año está, compañero? 94. ¿De 94? De un kiosco antes, compañero. Vendía panchos de la kiosco y de repente sacó a alguien por la mierda y quedó con los panchos nomás. Este es el que me pido siempre yo, que lo recomendó él, uno es cheddar, salsa golf y champiñones al escabeche. Son de Tandil. La vedette de la casa. Es la vedette de la casa, mirá. Son de Tandil, ¿no? Los champiñones son de Tandil. Los champiñones. Un aceite tiene esto. La combinación de la salsa golf con el cheddar, genera alguna cosa en particular. Yo lo descubrí acá gracias a él y me lo he recomendado. Y la magia que tiene la salchita en el agua, ¿no? Ahí está el secreto también un poco, los condimentos que te ponen, que ni se te ocurra preguntar lo que tienen porque te va a echar. Este es mi pancho favorito del mundo. O sea, hasta ahora no encontré un pancho que me gusta más que este. ¿Vas a preguntar por qué cortamos el pan así? Toda la vida el pan de panadería se cortó del lomo. El pan de panificación, cuando apareció, es un pan de molde que es más ancho que alto. Entonces se corta de costado. El pan de panadería es artesanal y generalmente es más alto que ancho. Entonces se corta del lado del lomo para que entre la salchicha y le ponga todas las salsas que quiera ponerle. Porque si lo cortamos de costado, apenas entra el salchicha y no le podés poner más nada. ¿Por qué crees que la gente sigue viniendo acá? La gente sigue viniendo por mi buen carácter. Por mi buen carácter cuadrido. Y yo siempre digo, yo asumo, acepto y reconozco que tengo un carácter jodido. Pero los panchos son muy buenos. Entonces, si vos no querés venir cuando estoy yo por mi carácter, venís en otro momento y comés el pancho. Si yo tuviera un carácter espectacular, pero los panchos son malos, no venís ni cuando estoy yo ni cuando no estoy yo. Este es el original que me pedía desde siempre que venía acá, hasta que él me recomendó lo que él comí antes y todo cambió para siempre. Cada tanto lo vuelvo a comer porque tengo una especie de amor especial. Parmesano, mayonesa y choclo. Pancho 46, Villa Martelli, desde 1960 veniendo panchos. Simplemente panchos, quizás una de las más conocidas, tal vez la más conocida por lo menos de nombre de Buenos Aires. Vamos a comer ya mismo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Dos panchos van a ser y una gaseosa. No tienen papas ni nada, ¿no? Es solo aderezos. Perfecto. Clásico. ¿Y a alguno que le dicen completo puede ser? Sí, mayonesa, salsa, bolsa y mostaza. Bien, te voy a pedir dos con salsa golf y mayonesa. No tienen papas, no tienen salsas locas, nada de ese concepto más moderno. Tampoco es súper pancho, es pancho cortito, ahora lo vas a ver. Y acá le dicen el pancho completo al que es con mostaza, mayonesa y salsa golf. Espectacular. Gracias, che. Te tengo a la bendición. Igualmente. Igualmente. Clasiquísimo Pancho. Pan de tipo de Viena. Salchicha, bienísima. O sea, no hay nada acá, fuera del otro mundo. No vengas a buscar una salchicha casera o alemana con piel. Aderezos clásicos. En mi caso es salsa golf y mayonesa que me encanta. Salud. El primero de la recorrida de hoy. Es tan tonto. Que es lo que me atrapa. Me atrapa que sea tan tonto esta comida. Hay gente que dice, no sé por qué es tan conocido, venden bienísima, te la hacen en tu casa. Pero algo le ponen al agua. Es sabido en el mundillo de la gente que habla de panchos. Cuando comentás acerca de un pancho que comiste que te encantó. El típico comentario es, algo le ponen al agua. Algo le ponen. Bueno, acá se nota porque las salchichas no tienen el gusto que tiene cuando la haces en tu casa con agua. Simplemente agua. El pan es como un pebé. Una gente un pebete del colegio, de jamón y queso, de salame y queso. Pero adaptado a la forma de la panchicha. Así como en algunos lugares de comida asiática, por ejemplo, ponen al cocinero a la vista de todos para que despliegue su magia y la gente se hipnotice por unos minutos mientras prepara los platos, yo siento algo parecido cuando voy a una pizzería clásica y los tipos parecen robots. Cómo sacan la pizza, la cortan, la sirven, revolean los utensilios, golpean los platos y los deslizan sobre el mostrador sin importarles si hacen mucho ruido o si se puede llegar a caer un poco de queso. Me resultan creíbles, me transmiten confianza. En este local me pasa lo mismo cuando veo cómo preparan los panchos, con la velocidad y hasta te diría desfachatez con la que sirven lo que ofrecen. Tal vez porque pienso que esas formas son las mías. ¿Puede ser que me siente identificado? Hay el pancho acá en Pacheco desde 1955, la de mi viejo, tiene 63 años del local. Acá vino como laburan, vamos a poner unos panchitos cortitos y simples. Tengo un hambre, no puedo más, hay que ir ahora morrón en el aire, porque acá le ponen morrón como opción, o sea, lo ponés o aderezos o morrón, o las dos cosas, nada más que eso, ni papa, ni salsa, ni nada. Estamos con Pablo, Pablo Pons, conocido en el mundillo de la gastronomía acá de Buenos Aires, como Big Pons. Saluda, decí hola. ¿Cómo le va a bajar a toda la gente? Tengo un hambre, no puedo ni pensar. ¿Hace mucho que vinís acá? Toda la vida, desde chico. ¿Vos sos de acá en la zona? De nacimiento, de nacimiento, así que... Si tenés que tirar al aire, ¿cuántos panchos te comiste más o menos? No, no puedo contabilizarlo. ¿Imposible? Gracias a todos. Varios. Bueno, bien. ¿Arrancamos con un completito? ¿Qué es completo? Todos los aderezos y unos morroncitos tiraditos ahí adentro del agua que... Mostaza no, mostaza no, mostaza no. ¿Sin mostaza? Sí. Es que el hecho lo mismo es salsa golf. ¿El hecho es salsa golf? Mayonesa y mostaza. Bueno, así lo quiero. No, mostaza no. Sin mostaza. Sí, está bien. Dos completos, como ron, pero uno sin mostaza. El agua es el agua de la vida. Ahí está el secreto, ahí está el secreto. El agua madre, como la masa madre uno es el agua madre. El agua madre. ¿Sí, mostaza? Y yo. Para mí. Este pan. Vamos afuera. Bueno, hermoso, Pancho Callejero, acá en El Rey del Pancho con Big Pons. Un tipo carnívoro. O sea, si lo seguís en las redes, sabés que hacen unas hamburguesas que son descomunales. Hace ahumados y todo. Y así todo, el chon elige venir a comer acá panchitos. Salchicha, esta es pativiena, ¿no? Pativiena. Pativiena, aderezos tradicionales, morrón, nada más que eso. No necesito otra cosa. No necesito otra cosa. Servilleta que no limpian. Las servilletas no se les panan nada. Tiene morroncito, hervido. ¿Qué son? En el mismo recipiente de las salchichas con el agua. Sí. Van tirando morrón, condimentado. Es el único... Ah, pero flota con las salchichas. Flota con las salchichas. Ah, no sabía eso, boludo. Es lo único. Después es todo tradicional. El pan es hermoso. Tiene una onda al pan del Pancho 46. Por ejemplo, pero este es como más caserito. Me vas a acordar de un pan de cuando era chico, de panadería. Esta cosa durita, pero linda la sensación. Es como la cortecita que se le arma, pero adentro es todo tiernito, mullidito. Esa pelmaza. Tipo pebetito. No, es hermoso. Me encanta el morrón como queda. Me como ocho. Ocho te podés comer o no? Yo me voy a comer otro más acá, porque estoy con Pablo. Me voy a comer uno con mayonesa. Como lo comía cuando era chico. Quiero sentir eso. Me gusta que recién me contaba Pablo, tipo, el sistema, el método. Acá atrás, el local, vieron, es chiquitito. No hay ticket, no hay una caja, tipo, yo te cobro y yo te doy el Pancho, ¿no? No hay números, no hay llamadores, no hay pantallas. Así, a ojo. Te sentás y a decisión del dueño. No te anotas tampoco en ningún lado, en una hoja, nada. ¿Vos cuántos panches tenías, algo así? A la memoria. Te preguntan y te cobra. A la vieja escuela. A la vieja escuela. Como se hacía antes. Vamos a ir a comer un pancho más cada uno. Confianza, nada más que eso. Vamos, íntimo. La gente que acá viene del barrio de venir hace un millón de años, porque está hace 63 años. ¿Tiene tu edad la panchería todavía? Sí, pero bien. Está bien viejo. Y te pido dos más. ¿Más y más y más? Dale. ¿Más y más y más? Sí. ¿Hay un número más? Sí. Tres más. Bueno, vamos por el segundo. Inevitable no comer otro acá. Es hermoso. Sale muy rápido. Tiene algo, boludo. Tiene algo. Vos decís, está bien, es para ti, bien, a lo que quieras, el pan, no sé qué. Pero tiene algo que es, no se sabe qué parte de la ecuación es, que es lo que le da el gusto característico. Vamos, vamos. Me gusta más así, te digo. Mirá. ¿Otro más? Ni termino de vayas pidiendo el otro. Como si demorara, ¿viste? Sigue manteniendo a proveedores de siempre, el pan y todo eso. ¿Por ahora? Mismo pan. ¿Es el pan en el principal? Sí. ¿Vos se lo ve? Clarísimo es lo que dijo. O sea, no podés cambiar nada porque la gente deja de venir. El pan es lo principal en el pancho. No voy, me comería otro. O sea, me comería dos más, cálculo. Pero no voy a comer más. Te dejo solo. Como por vos. Dale, dejo más. Hay algo en lo que me pongo a pensar cada vez que me tomo un tren y llego a una estación. Algo que damos por sentado que hasta se podría decir que lo vemos como parte del paisaje que las estaciones de tren ofrecen. Están los asientos, los morinetes, los carteles que indican los andenes y hay una persona con salchichas flotando en agua caliente listas para ser consumidas. Y me gusta pasar tiempo pensando en esto, por más inútil que parezca. Preguntarme por qué venden panchos sin otra cosa. Lo primero que pienso es que es barato y es rápido y requiere muy poco conocimiento de cocina para lograr un producto aceptable. Es más bien algo mecánico y repetitivo. Es fácil de comer también. Lo podés tener muchísimo tiempo ahí listo esperando a que alguien te lo pida. Pero hay otras comidas que también podrían cumplir con estas características. No sé, tener una tarta de jamón y queso ahí y que la gente te compre de a porciones, qué sé yo. Pero no es lo mismo. No me imagino que pueda funcionar. No tiene gracia. No tengo ganas de comer una tarta cuando me bajo del tren. Aunque me guste. Además del irresistible olor que te invade cada vez que pasás cerca de una panchera. ¿Puede ser que el pancho tenga un atractivo en su forma? ¿O es tal vez un agasajo? ¿Lo vemos así? Tal vez comprarse un pancho es como hacerse un regalo a uno mismo. José Lón Suárez en frente de la estación. Probablemente de la recorrida de pancherías que vamos a estar haciendo. Este es el pancho más típico o el que más se asocia al pancho de calle, el pancho callejero. El típico pancho callejero de estación, de tren. Pancho Susi, venden mil panchos por día. Vamos a mostrar este típico super pancho argentino. Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Te pido a vos, ¿no? Sí, bien, bien. Dale, bueno. Dos. Dos panchos. ¿Qué les vas a poner? Y un agua. Salsa golf y mayonesa. A los dos. Dale. No cierran nunca, ¿no? No tiene... No, señor. 24 horas. 24 horas. ¿Cuántos panchos más o menos estarían vendiendo por día? Más o menos. Más o menos. Un promedio sacaron 103, 240. ¿Mil, no? Mil, perdón. Mil, pico. Mil, 300, 1250. Ah, me quedé corto. Yo te diré mil. No, bueno. Mil, 200, 1300. A veces depende del principio de mes o algo. Claro. Y viene gente así tipo de bolicha a la noche, así. Ahí por acá. ¿Cuánto es? No, 95. No, no, por favor. Sí. Bueno, buenísimo. Gracias. Sí. A veces tenés cola que te da vuelta la esquina. ¿Y en panes qué dónde lo guardan? ¿Dónde lo guardan mil panes? No, ahí tenés todo allá arriba, abajo, y después tenemos el depósito. ¿Esto de ahí de ustedes? Claro. Bueno. Ahí tenés eso. Cajones. Che, gracias. No, sí. Buenísimo onda. No, bueno. Súper pancho. Hay muchos que lo que estoy mostrando son panchos, los cortitos. Este es, no solo que es más largo, sino que creo que es más largo que un super pancho, me parece. Es más largo todavía. El fuerte acá claramente es el pan. Es terrible, muy blandito. Un pan que hacen especialmente para ellos, es una panadería acá de la zona, nos contaba. Y venden, me quedé corto antes, 1300, 1200 panchos por día venden. Tomamos. Tiene gustito ese típico pancho de estación. Pero con un pan de, el pan es premium. El pancho del laburante. Dice que vuelve a trabajar. Quizás no va a comer en la casa, quizás come, pero no aguanta, está cargado de hambre. Una especie de merienda, se come un pancho en la estación. Es un lujo. Típico, ¿eh? Es un pancho normal. Pero como tiene que ser. Hace más de 25 años que existe esta panchería y yo tengo un recuerdo algo borroso de mi niñez, ahora por lo menos unos 20 años, cuando mis viejos un día nos llevaron a mis hermanas y a mí a comer un pancho a este lugar. No sé de dónde sacaron el dato, seguramente alguien se los haya recomendado, pero fue la primera vez en la vida que veía que al pancho se le ponían cosas arriba, además de los aderezos clásicos. La panchería es atendida por sus propios dueños, un matrimonio ya mayor de edad, que se sintieron un tanto incómodos al principio cuando les pedí permiso para filmar, pero a medida que seguíamos manteniendo una charla, la misma se transformó en una invitación a pasar, sentarnos y probar los panchos que ofrecen. Hermoso momento. Mítica panchería acá de San Andrés. Son famosísimos ustedes, lo saben o no, en el mundillo. Y son 26 tamarones. Ahora acá tenemos los otros. Es una locura esto. Buenísimo. Esto no va a probar sin ningún lugar. Y este es el más sencillo. Sí. Es como un pancho con comida casera arriba, comida de madre, de abuela. Me vas a acordar de los borroncitos de la tía. Claro. No, no, es una delicia. Tomá parado, un poquito de calabro. No, no, yo no. ¿Come? Come. No, no, no. Bueno, yo te hago el favor. Ah, ¿nos quiere aceitunas? No, pues las puedo correr, ¿o no? Ah, ¿qué? Si no, ¿te me ofendés? ¿Cómo no lo vas a conseguir? Claro. Y yo, sí. Es promoción San Francisco. Te regalan un pancho y te llamamos Francisco. Y esto es promoción. Feliz cumpleaños. Cumple esos años. Vení con el documento y te regalan el mejor pancho del mundo. Voy a venir. Yo en diez días cumplo años. Ese de él es el napolitano. Que es del país de él. Hacemos panchos con mensajes amorosos. ¿Cómo se llama? Buen día, el buen día acá. Sí. Me haces un pequeño niño. Y vos ya sabés. Vení con la nube que te escriba aquí, amor mío. Te quiero. No. No, gracias. Un placer, la verdad. Coquito fue, por afano, la panchería que más me recomendaron de todas. Por ende, la que más tenía ganas de conocer. Elegí llamar a un lugareño y habitué de este antro para que me acompañe. El elegido es Sandals. Hoy es ya un amigo, pero lo conocí gracias a las redes sociales. Y encontré a alguien que ve la comida rápida como la veo yo. Le encanta, la valora y no le da vergüenza decirlo ni pasarse horas hablando de los detalles más boludos en una comida hecha para salir del apuro. Es más, ahora que me doy cuenta, siempre que nos vimos, había de por medio una hamburguesa o un pancho. Como estamos acá en Coquito con Sandals. Ya lo tenés que conocer seguramente. Mítica de acá de Martínez. Martínez no, San Isidro. San Isidro es esta. ¿Qué onda? Están panchería para vos. La presión de San Isidro a media cuadra. A una cuadra de Avenida Centenario y Belgrano. Es como el epicentro de San Isidro, digamos. Pasás por acá, caminando. Siempre hay gente... Siempre lleno, domingo del mediodía lleno. La gente... Pasás por Coquito, no venís a comer a Coquito. Vos pasás por Coquito que te comés un pancho. Te metés. No que venís a comer. ¿Hace cuántos años que comés acá? 60... Bueno... Un chavo tenía 80 años. Ya hace 63 años que estaba abierto. Desde que soy chico. Recuerde, está igual que con... Toda la infancia, siempre fue así. Sí, sí, siempre fue así. Exactamente igual. Describímelo. Es un pancho de una salchicha de una marca muy conocida. Tiene piel de cordero la... Una cosa por ahí rara que tiene. El pan es de una panadería acá cerca. Tiene un tamaño que no es ni súper pancho ni pancho común. Está en el medio. Es un tamaño... Un tres cuartos. Sí. El pan tampoco es un pan con súper miga, viste. Es como un pan de bien a bien chiquitito, digamos. Y tenés acá en la barra las cosas para ponértelas vos. No es que le pedís hacérmelo con tal y tal cosa, sino que están a tu disposición los pomos. Y lo más característico del lugar es esto. Te da el licuado de banana para acompañar el pancho. Yo a mí me partió la cabeza cuando me enteré que lo hacían con esto. En los vasitos típicos. Me hace acordar cuando era chico estos vasitos de vidrio, petizos, gorditos. No lo voy a tomar hasta que no coma el pancho. Bueno, ¿qué le ponemos? Mariana, ¿con qué queda? Con nada. ¿Con tu favorito? Sí, sí. ¿Tu pancho? Sí, este es mi pancho. Vamos. El pan en este tipo de sándwiches... Es un sándwiches. Es todo. Es prácticamente todo. Y si el pan no está en un buen día, no vas a tener una gran experiencia. Hoy la está rompiendo toda. No, no. Hace un leve crack, snap, la salchicha. No es una salchicha muy grande ni el pan muy grande. Pero es muy boludo a la vez. Me encanta eso. Me encanta que la gente venga a comer algo tan pelotudo como este pancho simple, pero perfectamente ejecutado. ¿Puedes enfocar esto? Ni ahumada ni nada. Cómo se abraza, cómo se queda todo apretadito. Queda como un tubo. Perfecto. Te voy a decir algo más. Yo sé cuál es la salchicha. Y sé cuál es el pan. O sea, la panería que queda por acá. Fui, hice todo lo mismo en mi casa. Dijiste, me voy a hacer un coquito en casa. Y es lo mismo. No funciona, no sé. Hay algo que no podés pasar por alto, que es venir acá. Venir al lugar, que te sirvan, que te lo den. Te trae recuerdos y venís de hace muchos años. Cada vez que venís, es como que escribís una hoja más, boludo. Después está el oficio de los chicos, ¿no? Que podés venir y pedir dos panchos, tres, y después te vas. No sé, hay 20 personas y él sabe que te comiste dos con un licuado. No sé cómo más. Eso es muy loco. Y como una evolución del mozo, ¿viste? No sé, para mí es más que el mozo. Claro. Y esto me parte la cabeza. Las cosas que salen de lo común, costumbres que se instalan por algún motivo... Se puede creer. Nada más se puede creer. Te pido dos más, puede ser. Ahí le pido a ustedes. Sí. Ah, no, boludo. ¿Vos filmaste esto? Esto es un tiempo real. 10 segundos, 7 segundos. Vamos a Blancanieves. Esto es Martínez, ¿es verdad? Martínez. Una especie de rivalidad. Tengo entendido que la gente que nos recomendaba, que me recomendaba las panchalías para venir a visitar, hablaba un poco de esta rivalidad entre Coquito y Blancanieves. Sí, a nadie le gusta. Vos elegís o Coquito o Blancanieves, no hay término medio. Yo soy un espécimen, un espécimen raro que banca a los dos, pero no es lo usual, digamos. Está bien, perfecto. Para mí son muy distintas, perdóname, por eso es que banco a las dos. ¿Por qué será que las emparentan? ¿Por las zonas? Y por las zonas. Sí, están... La gente de la zona conoce a las dos, viste. Hay una especie de cercanía y las dos ofrecen panchos y licuado de banana. Esta es una heladería, en realidad, que vende además panchos y alguna que otra colosina. Lindo ambiente familiar, muchos niños. Y vamos a comer panchos, obvio. Bueno, ahora sí. Serán dos panchos y una bebida. Yo voy con el pancho que vos te pedís, yo quiero lo mismo. Ok, bueno, yo te voy a pedir uno con Provençal. Dos iguales. Me gusta. Gracias. Gracias. La bebida. Una Coca Light. Muchas gracias. Gracias. Sí, sí, más organizado. También debido a que hay menos gente. Pero te lo pone la salsa. El pan es terrible. Es otro pan, viste. No tiene que ver en el exterior. Tienen salsas acá. No son tan clásicos en cuanto a los aderezos. Tienen además de los aderezos clásicos, tienen salsas que ya las puse ahí en el cartelito que tienen para que vos elijas. Y yo fui con lo que pide Sandals, que es acá habitué. Provençal. Mayonesa, algún ajo y perejil. Chau. ¿Vamos a darle? Dale. Pará, pará. Yo estoy bien. Vamos. Buena elección. Buena elección salsística. El pan es buenísimo. Claro. Es como el de coquito. Vamos a salir de la comparación. Porque pobre, no se lo merece. Este es... Es como grandecito. Sí, sí. Más grande, digamos. Es más grande, es más generoso, es más ancho. También pasa eso como en la anterior que habíamos hablado, que no es súper pancho, ni tampoco es pancho tan cortito. Es como un tres cuartos, una media intermedia entre esos dos estándars. Divino, divino. Fundamental es el hecho de la vaporera del pan. Que estén todos los panes ahí ya cortados y en el vapor. Bien calentito, bien suave. Y esos sabores, pero... Ay, mirá, la señora... Ahí está... Mejores que los de coquito. Mejores que los de coquito. La señora quería decir... Me gusta eso. Que expresen eso, me encanta, gracias. Es un poco lo que tenemos que mostrar. La gente que sigue viniendo, diferentes generaciones, como decía la señora, de acá tenés. Sola, ¿eh? Sola saltó así, mejor que coquito. Como si fuese una vaina rivalidad, claramente. Para mí no tiene nada que ver, yo por eso lo... No, 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 no los compararía yo. Entiendo igual lo de la sola. Pero no vale la pena. Es entrar en una discusión que se puede evitar totalmente si te bajas en el producto. Aquel es del 55, este quizás del 60. No habría demasiadas pancheres como para enfrentarlas en esta zona. Así que... Debe venir poco por ahí. Si vale la comparación o no, no sé, no queda claro eso. De alguna forma es como más grande este. No sé por qué. Es más grande. Me gusta mucho a mí este pancho. Muchísimo me gusta. Siempre está así igual el pan este. Además, muy regular este. Debe estar bueno. Cerra acá el barrio. Te venís a comer un pancho y te comés un helado. Después estás re contra feliz a dormir. Te corta todo tres carajos después. Mmm. Estamos en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires. Una ciudad desordenada, rápida, irrespetuosa, contaminante, entre otros adjetivos mucho más decorativos y agradables, por supuesto. No hay zona más transitada e histérica en Argentina que el microcentro. El mediodía en la city es un hormiguero de gente buscando un recoveco para comer algo rápido, barato y rico, como para poder volver a sus actividades. La opción por excelencia para cubrir esta necesidad son las típicas pizzerías porteñas. Se comen al corte, te parado, entras, pagás, comes y te vas. Chau. En esta lista imaginaria pondría en segundo lugar a las pancherías. Vamos a ver las dos más recomendables según la gente. Estamos acá en el microcentro porteño, zona de bancos, de oficinas, de mucho negocio, muy turística, una de las zonas más turísticas de la capital. A punto de comer en El Gringo, panchería El Gringo desde 1995. Si sos de la zona, si laburás acá, es imposible que no la conozcas. Bueno, finalmente. Tepic 3. Un italiano. Un uruguayo. Y un gringo. ¿Tomas algo? Sí. Un agua y una coca light. Es que barato. Esos son los precios así actuales. Sí, sí. En el Pancho 26 está de 60 más con el Pancho. Sin nada. Buenísimo. Bueno, gracias. Gracias. Fíjate acá cómo lo hace. Gracias, maestro. ¿Cuántos panchos por día? ¿Saben cuánto venden? Sí, deben saber. 3.000, 4.000. Paso ahí. Muy bien. Vale, vamos acá. Gracias. Bueno, viste, tienen las opciones ya prearmadas. El gringo, el italiano, el alemán. Con la combinación que ellos creyeron que es la más conveniente o la que les parece que funciona. Así todo, si no te gusta ninguna, la podés llegar a elegir vos y cambiar alguna cosa o elegir algún ingrediente y armarte tu propio Pancho personalizado. Pero está buena la idea. Tengo un italiano. Ah, no sé cuál es. Este es el gringo y el uruguayo. Salsa de tomate, cebolla, queso y oregano. El pancito es muy tierno. ¿Sabes el espejo acá? Porque son de oficinas. Vienen gente de traje a comer panchos propensos a mancharse todo. Tú tenés el espejo todo el tiempo para ver si te manchás o estás hecho un desastre. Si tenés oregano en los dientes o cualquier cosa. Pongo en yoruba. Uruguayo, tártara, cebolla, ketchup y mostaza. No, el pan es una almohadilla. Salchilla cortita, de viena, clásica. Está tremendo. ¿Qué tiene ese? Hecho mostaza, cebolla y tártara. Muy barato, el precio es muy económico porque cada uno cobra lo que quiere. En el pancho, en el 46, la misma medida de pancho y sin ninguna de los toppings que tenés acá para elegir. Está casi el doble de acá. 60 mangos, más o menos acá está, 35 pesos. Todo esto salió 160 mangos, es barato. Tiene esa esencia, no pierde la esencia del pancho. El pancho tiene que ser económico, al paso, rápido, accesible. El pancho tiene que ser económico, porque el pancho tiene que ser económico. ¿Vale? ¡Gracias! Estamos en la Galería del Sol, en pleno microcentro porteño, a punto de comer en los panchitos del Sol. Acá es el local metido al fondito de la galería, oculto. No lo conozco, o sea, lo conocía de nombre, pero nunca comí. Ni conocía esta esquinita acá, me encanta lo que veo. Y vamos a filmar y vamos a conocer este pancho con mucha trayectoria. Un pancho. ¡Gracias! 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 ¡Chao, Mariana! ¡Que la pasen bien! ¡Bueno, papi! ¡Chao, Gabriel! Le sacan la hermiga, ¿no? ¿Un poquito? Sí, solamente, sí. ¿Qué le ponen? ¿Hay una mostaza especial de acá, puede ser? La 1. ¡740! Vamos con esa. Y una poca, te voy a pedir. ¿Lighten, eh? ¡Mi mejor! ¿Hace cuántos años que están? Acá, del 80 casi. Porque cambiaron de... Sí, estuvo en la Galería Pacífico en el 55. Corta la bocha, nunca antes de coger dicho. Pancho con mostaza. ¿Por qué me lo piden con mostaza? Porque yo tengo la data de que acá hay una mostaza especial que hacen ellos. O que no sé si la hacen ellos, pero es específica de acá. Y en todos lados te dicen que la tienen que pedir con la mostaza, así que no... Le sacó la miga, me gustó eso, ¿eh? Le sacó miga el pan. Y la salchicha tiene piel. Es el tipo salchicha alemana, a poner, ¿eh? Mirá cómo queda, como un sanguchito. Bien contenida. Salchizas por el pan. Vamos. La mostaza es todo. Es todo esta mostaza. Muchas salchichas, buenísimas. Tiene un gusto muy característico de la salchicha. Ahumadita. Tiene ese leve crocante. Muy placentero de morder. El ahumado de la salchicha es impresionante, buenísimo. Bueno. Te diría que la recorrida que hicimos ya... Puedo decirlo porque ya hoy cumplimos con todas las nueve pancherías que elegimos para esta primer parte de pancherías de culto. Una mejor salchicha es esta. O la que más se destaca, por lo menos, la que más personalidad tiene es esta. Es impresionante. Es muy placentero el hecho de morder y que haga crack. Levemente, porque hay unas que son más duras. A mí eso tanto nos gusta, pero esta tiene el nivel justo. Mmm. Y bueno, este detalle no menos importante. La coquita de vidrio, típico del microcentro, típico de pizzería, de restaurante. Los fanáticos de la Coca-Cola van a coincidir en que esta es la mejor versión de la Coca-Cola. En mi caso, yo elijo tomar light por un tema de que no puedo tomar azúcar. Pero digo, la presentación y la calidad con la que viene, como se conserva, es la mejor el vidrio. No, no, es tremendo. Como dije al principio, toda esta recorrida fue impulsada por la idea de conocer pancherías con fanáticos, adeptos, con historia. Ver y probar qué tienen esos panchos, conocer los locales, su gente, cómo trabajan. Es inevitable sacar una conclusión en cuanto a si alguno de estos ejemplares que probé en esta recorrida supera a mi favorito. Sigo sintiendo que el pancho caliente es el mejor, el que más me gusta, pero no puedo quedarme con un mero análisis de si el pan o la salchicha es mejor, o si las salsas influyen mucho o poco, o si es más barato o más caro. Esto va más allá de eso, esa panchería, es mi barrio, son mis amigos, es parte de mi historia, es un orgullo. Son las ganas de contarle a quien tenga interés por esta comida que si pasa por General Paz y Lope de Vega no puede no comer ahí. No soy futbolero, pero este sentimiento lo asocio a los clubes de fútbol. Todos los clubes son los mejores, depende para quién, si sos de algún equipo vas a sentir o pensar que tu hinchada es la que más canta, que tu cuadro es el que más merece. Por suerte, con los panchos la cosa es un tanto más pacífica y hoy te puedo decir que entiendo por qué cada una de estas pancherías tiene tanta trayectoria y tantos fanáticos. Y que realmente amé ser hincha de ellas, al menos por un día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.